La fusión entre un Kesulu y un enjambre tiránido de Warhammer 40k. Sería una criatura extremadamente terrorífica y poderosa. Imagina un monstruo gigantesco con aspecto octópodo y tentáculos retorcidos en constante movimiento, al igual que las terroríficas criaturas del panteón novecraftiano. Esta fusión conservaría las habilidades y características de ambos seres, lo que resultaría en una criatura prácticamente indestructible y capaz de causar una destrucción masiva en su camino. El Kesulu aportaría un aura misteriosa y tenebrosa, junto con poderes sobrenaturales y una influencia mental devastadora sobre otros seres. Por otro lado, el enjambre tiránido añadiría la ferocidad y destreza en la batalla, junto con una adaptabilidad asombrosa y la capacidad de asimilar y evolucionar utilizando las habilidades de las criaturas que devoran. Esta fusión resultante sería capaz de evocar el miedo más profundo en aquellos que se encuentren en su presencia. Imagínate a esta criatura arrasando planetas enteros y dejando a su paso una estela de destrucción y locura. Sería un verdadero desafío para cualquier fuerza militar en el universo de Warhammer 40k y una pesadilla para cualquier ser viviente que encontrara en su camino. Este video fue solicitado por Robótica Menace, gracias por pedir este video. Y recuerda tú también puedes solicitar el tuyo. Hasta la próxima.